9 medios por 5. Primero se ve si es que alguno de estos números de arriba se simplifica con el de abajo. Y vemos que no porque abajo está el 2 y lo único que tiene es mitad, o sea solo se puede dividir exacto entre 2. Pero arriba ninguno tiene mitad exacta, ¿verdad? Por eso no se simplifica, multiplicamos nomás. 9 por 5, 45. ¿Qué quedó abajo? Solamente 2. Respuesta, 45 medios. Respuesta, 45 medios.